Quiero que ya muevas tu cuerpo Quiero que lo bailes del to' Yandel y el negro calde la baila el de Isi Pa' la nene y pa' la missi Déjate llevar que llevo el niche de Boric en Bella Representando bien duro pa' las que están en la de ella Porque nadie se esperaba a la clara A mi nación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo, hago a guancosa del coro Y Yandel nunca se va de todo Quiero que ya muevas tu cuerpo Quiero que la mesa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ya muevas tu cuerpo Quiero que la mesa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento No se me va a bache mija Vamos a darle lija a tu botija Que ya igual quedamos sin la castiga El dueño de este mazacote Afuegote En lo que traigo es chulería en bote Vamos con calma que lo que traigo sale del alma Y es que se pone bruto Y es que se pone bruto solito se enfanda Vamos a hacerlo con la ropa puesta El dueño de este mazacote Y es que se pone bruto solito se enfanda Y es que se pone bruto solito se enfanda Y es que se pone bruto solito se enfanda Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la mesa baile Quiero que la mesa baile Quiero que la mesa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Oye, te tengo cardes con lo ni tum tum Y yo andé le metes el tum tum Y yo creí que yo sabía Que la baile de negro cardes Ha